La pintura es luz, es consecuencia de su energía. Sin luz no hay color, no hay imagen. Es algo tan mágico y poderoso como simple. Vemos porque hay luz. La persistencia de la imagen es el poder de la memoria, el poder de transformar la realidad y los sueños en imágenes. Muchas veces nos guía la intuición. Entramos en zonas que no parecen ser las nuestras, pero donde creemos que podemos proponer, aportar. Suler Cultura nace de esa intuición. Hace 10 años decidimos comenzar a pintar murales. Tuvimos la oportunidad de conocer gente maravillosa que hizo que muchos de los muros de barracas, nuestro barrio, se convirtieran en lienzos. Que tuvieran color, luz. Junto a artistas, colaboradores, vecinos, clientes, proveedores, amigos, encontramos un lugar donde nuestros valores estaban presentes. Hacer que las cosas sucedan. Todo empezó por casa, donando nuestros muros para un festival de arte urbano y aportando equipos para que los artistas pudieran llegar más alto. Se borraron los límites y comenzamos a escribir historias en esas paredes. Luego, pintamos parte de nuestra flota de equipos, los cuales pasaron a ser pequeñas muestras de arte itinerante. Nos ganó el entusiasmo y subimos la apuesta. Nos enfocamos en el barrio, hablamos con los vecinos y les explicamos el proyecto. La idea del arte acompañándonos en las calles, de ampliar horizontes y de hacer un aporte colectivo. Los muros que nos separan se convirtieron en arte que nos une y desde aquel primer mural fueron sucediendo uno tras otro. Hoy viven en las calles de Barracas 25 murales. Artistas muy reconocidos y emergentes de Argentina y el mundo dejaron su huella. Quisimos amplificar la voz de sus creaciones e ir más allá de los muros. De los primeros siete murales hicimos un libro que fue premiado con el sello del Buen Diseño Argentino. Y después llegó Umbral, una muestra itinerante que nos permitió viajar y llevar el arte a lo largo del país. Soler Cultura hoy cumple diez años y se ha convertido en un proyecto transformador con el espíritu y la impronta de nuestra tarea. La multiplicidad de miradas, la creación y el ingenio. Crecimos y hoy queremos asumir el desafío de darle continuidad, de generar memoria e inspiración a través del arte.